hola chicos qué tal como le está pasando yo soy flash ahorita estoy aquí en la calle de lima y bueno venimos a caminar en las calles porque hoy es halloween se celebra halloween y bueno vamos a ver aquí hay un evento supuestamente de halloween algo así de otaku videojuegos y cosas así en los comerciarios en reales y bueno vamos a ver qué tal y bueno nada espero que se basen en el vídeo suscríbase compartan y bueno ya saben a ti en la campanita para ver más vídeos y y luego fue aquí durmiendo con la bolita el niño es súper locura y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces en vez de parecer un cosplay, parece más bien una ropa sexual, güey. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando? Hoy vine al centro comercial Arenales, que es uno de los centros comerciales con más temáticas de gaming y otaku. Vamos a echar un vistazo, porque hoy es Halloween. Van a venir muchas personas disfrazadas y así le echamos un vistazo dentro del mundo friki. ¡Arenales! ¡Mira a mí! ¡Arenales! ¡Qué espectacular! Este Ubi-Bugi está increíble, ¿verdad? ¡Mira! ¡La del exorcista acá! ¡La del exorcista! El detalle increíble de la persona, lo que pasa es que no se diferencien bien, pero tiene puros detalles. Antes de comenzar, quiero aclarar que vine con la intención de vacilar y mostrar lo más que pude, ya que muchas personas aquí dentro no les gustan ni permiten que graben dentro de sus tiendas, ya sea por no ser utilizado de manera de burla u otra intención. Y también porque en el mundo otaku hay categorías y artículos de colección que se pueden malinterpretar. Es increíble la cantidad de detalles que tiene, del cual le da un toque realista muy impresionante a cada escultura. ¡Mira! 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 Podemos observar que el 99% de las tiendas son de temáticas de anime, videojuegos, series de televisión, como Kars, Inuyasha, Mortal Kombat, Miyake no Kyojin, Breaking Bad, etc. Este día, al parecer, hay un evento de concurso de cosplay y mientras se iba haciendo más y más de noche, iban llegando más personas con sus cosplay. ¡Mira desde hoy! Ya empezó el de rodearme, no hueona, ya vimos los primeros de terrorear. Llegamos al último piso y aquí había una microferia de ventas de cuadros, accesorios, libros y un juego para ganar premios. Por supuesto intenté y por supuesto no me gané nada, ni siquiera el Pikachu. ¡Pikachu! Algo que me sorprendió fue esta espada, y es de acero real, pero obviamente no tiene fin, está increíble. Hay algo que tengo que confesar muy sinceramente. Algo que me perturbó bastante, es que en una parte estaban unos cuadros, la cual no le presté mayor atención. Pero cuando los vi más de cerca, me di cuenta que cada cuadro significa algo, pero son muy aterradores. O sea, quiere decir que cada cuadro representa algún problema o trastorno mental. A mí me parecieron muy aterradores, ¿qué opinas? Disculpen, ¿qué precio lo tiene? Toda esa exhibición. Ah, ok, ok, ok. Luego de eso, vi que había un evento sobre zombies, que estaba paseando por el centro comercial y diciendo sobre el evento zombie, el cual cobraban 10 soles. Vi muchos cosplays interesantes, y sinceramente muchas cosas no estaban tan costosas, estaban a un precio bastante regular. Existen establecimientos donde tú puedes comprar comidas, bebidas y dulces coreanos. Parece como que no se han activado todavía las actividades, y es como que están empezando a llegar la gente. O sea, yo llegué aquí como a las 6, como para ver, hace como a las 3, casi 3 de la tarde, y veo que te empiezan a llegar las personas. Pero bueno, veo a algunas personas disfrazadas, a otras personas no, pero está bien cool y está bien chévere el ambiente. Entre las comidas coreanas también puedes probar las banderillas, el cual puedes elegir entre varios tipos de diferentes precios. Y la verdad están buenísimas, recomendación, échenle de todo lo que le ofrezcan. Hay que aplaudir la creatividad que muchos tienen. Hay establecimientos donde puedes comprar dulces, comidas, gaseosas, bebidas coreanas. Y hay restaurantes con temática otaku también. Llegamos a la planta alta, en la zona donde tú puedes comer, y hay restaurantes alrededor, donde tú puedes comer o comida coreana, o llevarte tu comida y comer allí. Y en esa zona hay maquinitas, donde puedes jugar, donde puedes escuchar música, compartir, y tomarte un tiempo de relajo. ¡Suscríbete al canal! O sea, que me tengo que poner la máscara para parecer, por lo menos para pasar un poco desapercibido, porque me parecíamos bien un periodista, yo sin nada, y grabando ahí en el pleno evento. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! 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 Muy bien! ¡Muy bien! peace ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Sinceramente me disfruté muchísimo este Halloween en este pequeño mundo, que aquí vienen personas a tripear, a pasarla muy bien, compartiendo los mismos gustos. Espero que les haya gustado este video, ha sido un placer compartir esta pequeña experiencia. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo con tus amistades y activar la campanita. Un besote y nos vemos en una próxima entrega. ¡See you soon! ¡Jajajaja! ¡Mira lo que pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa!